Las imágenes de batalla urbana a los pies del arco del triunfo del sábado pasado, con los agentes parapetados frente a una lluvia de proyectiles, han traído a la memoria un lejano mayo del 68. Muchas voces advierten del riesgo de explosión social en Francia. El gobierno asediado inició este lunes una intensa ronda de consultas con responsables de partidos políticos para tratar de frenar el descontento popular que ha dado luz al movimiento de los chalecos amarillos. En cuanto a la violencia, el ministro del Interior, Cristóv Castaner, culpa a una minoría. Son agitadores que vinieron por oportunismo, con malas intenciones, que vinieron a aprovecharse de la confusión para destrozar comercios y robar en ellos. Son una categoría diferente. El Palacio de Matiñón, residencia oficial del primer ministro, fue el martes escenario de un trajín inusitado de líderes políticos. Líderes que reclaman al presidente Macron que desista en su propósito de seguir subiendo los impuestos a los combustibles. La chispa que ha encendido el polvorín del descontento social contra la presión fiscal en Francia. El gobierno y el presidente de la República, quien ha estado lejos de la realidad que viven los franceses, deben escuchar. Recibirnos está bien si es para escucharnos. Esto va a explotar si no dan marcha atrás y si no hay una moratoria en las tasas sobre los combustibles. Se espera que el primer ministro, Eduard Philippe, anuncie en breve medidas para aplacar la ira. La actividad económica se está resintiendo tras más de dos semanas de crisis de los chalecos amarillos, con un fuerte impacto en los servicios y la industria, que registran caídas de entre el 15 y el 25 por ciento. Sin contar con que los estudiantes y otros sectores están sumando su propio descontento al de un movimiento que sigue contando con el apoyo de más del 70 por ciento de los franceses.